Jueves de los deportes, jueves de Arrecon Arredondo. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, maestra? Qué gusto saludarla. Igualmente, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se acordará, maestra? Hace meses estuvimos en este espacio hablando, en aquel entonces, de la llegada de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. ¿Sí se acuerda? Sí, bueno. ¿Y ahora es su salida? ¿Sabes? Eso iba. Le iba a decir que olvidara todo lo que dijimos porque ya lo corrieron. Sí, así es, ya cuatro meses después, cuatro meses le duró el gusto de ganar bien económicamente, ¿No? Al señor Diego Martín Coca, este argentino que fue la esperanza para llegar hasta el mundial del dos mil veintiséis, sin embargo, una serie de malas decisiones, entre ellas, el proceso de selección de director técnico que ni siquiera los dueños de los equipos del fútbol mexicano se pusieron de acuerdo, aunado a unos argumentos futbolísticos que para muchos fueron escasos y que detonaron en aquella derrota reciente que acaba de tener México contra Estados Unidos por tres cero en las semifinales de la Liga de Naciones, pues derivaron que en el siguiente partido contra Panamá por el tercer lugar de esa Liga de Naciones, la afición mexicana hiciera lo que nunca habíamos visto en Estados Unidos, que fue darle la espalda a su país, darle la espalda a su selección, mejor dicho, porque si estamos acostumbrados a que cada que juega México en Estados Unidos, la entrada es sumamente buena, ni se diga que casi siempre era boletaje agotado y por supuesto de un 70, 80 por ciento del estadio, pues en esta ocasión que se enfrentaron a Panamá, la entrada fue pésima, pésima totalmente, la afición se hartó de esta racha que tiene Estados Unidos contra México, se hartó del pésimo mundial que hizo México en el Mundial de Qatar el año pasado y por todos estos factores y por supuesto al no estar de acuerdo, encontraron la manera de hacer presión, así que lógicamente la federación al ver no solamente lo futbolístico afectado, porque México pues en lo futbolístico lleva rato, ¿no? Que no logra despuntar, pero si al ver la economía, al ver los bolsillos que los golpearon, pues decidieron dar, como se dice, un golpe en la mesa, sale el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez Vaz, anuncia, la verdad, con un mensaje que he de decirlo, bastante impresionante por la forma en la que se dirigió, la verdad sí se le veía molesto, raro que de repente un directivo se muestre molesto por los resultados en la cancha, decide darle las gracias a Diego Coca, a todo su equipo de trabajo y pues bueno, ahora ya está Jimmy, Jimmy Lozano, quien fue futbolista profesional por muchos años, lateral izquierdo se le conoce, fue mundialista también y él fue además el director técnico de la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así que es un entrenador joven mexicano, lo que muchos pedían, porque muchos dicen que para la selección mexicana tiene que ser entrenada por un mexicano que sienta más el equipo, sienta más los compromisos, así que sin ilusionarnos mucho, porque si bien va a dirigir la Copa Oro, han dicho que solamente será de forma de interino, un interinato, que independientemente de que México sea o no campeón de la Copa Oro, Jimmy Lozano no estaría después al mando de este equipo, si pudiera estar como auxiliar del próximo entrenador que llegue, pero no se prevé que llegue al mundial de dos mil veintiséis, aunque sí sabemos que el fútbol mexicano pues es es demasiado aleatorio, no estábamos esperando que en cuatro meses estuviéramos hablando de un nuevo entrenador, pero así son las decisiones en el fútbol mexicano maestra, así que qué esperar, pues no ilusionarnos mucho, porque dicen que viene de interino, ni para qué nos nos ilusionamos de más y son campeones, mejor hay que ver después de esta Copa Oro que ya va a iniciar en esta semana, a ver pues qué deciden los directivos, lo que sí pues es que nos ha tomado por sorpresa, algunos se precipitaron, otros felices con la decisión, pero pues el fútbol mexicano para el mundial de dos mil veintiséis donde va a ser anfitrión, pues ya inició con el pie izquierdo, iniciaron mal, iniciaron mal a falta de tres años. Válgame, ¿qué nos pasa Pepe? Tú como nueva generación, ¿qué observas? ¿Qué criticas? O sea, ¿a qué conclusiones llegas? Cuando discuten ahí entre ustedes los periodistas deportivos, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Por qué nos va tan mal deportivamente hablando? Bueno, en algunos casos, en fútbol, obviamente hablando de fútbol, yo le podría decir maestra que siempre la producción de futbolistas es buena, la proyección es lo que falla, ¿por qué? Porque en Europa un futbolista de veinte, veintiún años ya te es titular en un equipo competidor de la primera división, de las ligas importantes. Aquí, a los veinte, veintiún años, aún no logras debutar en primera división. Es decir, nuestras promesas llegan a ser promesas todavía hasta los veintiséis, veintisiete años. Ya cuando es tu etapa de madurez como futbolista. Entonces, esa proyección de jugadores en donde estamos fallando, y por más que modifican el reglamento, por más que disminuyen el número de extranjeros, siguen estancándose porque tenemos una selección sub-veinte que gana, una selección sub-diecisiete que gana, una selección sub-veintitrés. El problema es que juegan con las selecciones menores, pero no juegan en la liga mexicana. Entonces, se estancan, se estancan, y ese talento se pierde. Ahora, si le sumamos que México y Estados Unidos son frontera, y muchos de los futbolistas son méxico-americanos, pues Estados Unidos con una mejor infraestructura, una mejor estructura, los convence, los seduce. Oye, representa a Estados Unidos, y se da, aparte del estancamiento, una fuga de talento. Eso, entre muchas otras cosas. Vaya, vaya, pues ahí está la, o sea, ¿cómo está eso? Cruz Azulíamos en fútbol. En algunas ocasiones. ¿Por qué viene esa expresión, Pepe? El Cruz Azulía, porque Cruz Azul es un equipo muy popular de México que duró más de veinte años sin ser campeón, y muchos de esos campeonatos los perdían en los últimos minutos, o partidos importantes los perdían en los últimos minutos, así que, coloquialmente, se dice, la Cruz Azulíaste, es que dejaste ir algo de último minuto. Se dice. Ese es un término. Oye, pero con una afición, este, bastante leal, ¿no? Sí, sí, generalmente la afición mexicana es muy leal, a todos los equipos y hasta la selección mexicana. Pues ve la hermosillense con los, con los naranjeros, dichos de a de paz, o sea, que, sí. Pero también hay momentos como ahora que la selección, la afición se cansa y presiona y obtiene resultados, porque si. O sea, la salida de Coca, ¿a eso se refiere? Sí, en parte, sí. Sí, sí, porque si me, si, si el aficionado hubiera llenado el partido contra Panamá del tercer lugar, digo, Coca seguiría. Ajá. Pero como se dieron cuenta que la afición dijo, sabes que no me gusta tu producto, no me gusta, dijeron, vamos a traer a alguien que medianamente nos ayuda a calmar las aguas, porque ya la afición ya no, ya no nos está respondiendo. Entonces, sí, que, que la afición tuvo que ver en parte de la salida de Diego Coca, tuvo que ver. No digo que haya sido por la afición, pero tuvo que ver. Claro, 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 la afición representa ingreso a los estadios. Y cuando es en dólares, ni se diga. Y cuando no hay ingreso a los estadios, pues la casa pierde. Y, pues sí, totalmente. Maestra, antes de que saca el tiempo, pues bueno, hemos hablado de los rayos de Hermosillo, la actualización es que actualmente la serie va dos, dos, dos ganados para rayos, dos ganados para Astros de Jalisco. Mañana van a jugar el juego cinco en Guadalajara, pero independientemente de quien gane ese partido, el lunes van a jugar aquí en Hermosillo. Si el viernes gana Hermosillo y gana el lunes, ya son campeones. Si pierden el viernes, tienen que ganar el lunes y tienen que ganar el martes aquí en Hermosillo para ser campeones. Lo que sí es un hecho es que el campeón del Cibacopa este torneo se va a definir aquí en Hermosillo. Qué padre, qué padre. Y hay que apoyarlo, hay que apoyar al equipo, pues precisamente asistiendo al arena. Totalmente, se espera el boletaje agotado. A la arena sonora, pues también no le cabe mucha gente, por ahí dos mil, tres mil personas, pero lo que sí es que lo que sea que le quepa de capacidad, sí se espera que esté lleno. El lunes y martes, muy probablemente, bueno, el lunes hasta ahora, dependiendo de los resultados, a las ocho de la noche. Así que la afición se puede ir preparando, porque sí se espera que se vaya. Oye, ¿no ponen pantallas al exterior de la arena? No, no se ha hecho, no se ha hecho tal vez porque la demanda no es mayor, mucha gente prefiere verlo en su casa. Digamos que esta cuestión de las pantallas aquí en Hermosillo no es tan común. Pues con estos calorones. Imagínate. ¿A qué hora es a las ocho? A las ocho. A las ocho. Sí, que hace calor. Todavía. Todavía hace calor, pero ya no está el sol, ¿no? Como tal, molestándote. Y, pues bueno, ya, pues para cerrar, maestra, la mención, ya iniciaron los Juegos Centroamericanos, ya México tuvo actividad en voleibol de playa, resultados favorables para la dupla femenil, para la dupla varonil, va a haber en boxeo, y así hasta el ocho de julio vamos a tener actividad de los Juegos Centroamericanos. Se espera que México repita el bicampeonato en dos mil dieciocho en Colombia fueron el primer lugar del medallero con trescientos cuarenta y un medallas en total de toda esta delegación, así que ya iniciaron y pues la gente va a tener, los que le gusta el deporte van a tener por ahí treinta y siete deportes que se van a jugar en estos juegos para que vean a vastedad, ¿no? Desde en todo el día, ¿no? Va a ser. Así que se están disputando en El Salvador, en la capital, en San Salvador, así que vamos a ver la siguiente, la siguiente semana, el siguiente jueves, ya probablemente vamos a tener a lo mejor algunas medallas que ya se ya se estuvieron ganando, confiando que la delegación mexicana pues va a ganar. Excelente, bueno. Bueno, Pepe, pues que tengas un fin de semana muy deportivo. Sin duda. Recuérdanos tus tus redes sociales. Como JF y un bajo redondo en Twitter, maestra, ahí con todo gusto. Ahí está, que que opina de de deporte y cosas peores. O sea, este, sí, sí, me acordé de la de la de la columna de Catón de Política y Cosas Peores. Es que sí, Pepe, opina de deporte, sí, pero también, pues, evidentemente como periodista, pues, está atento a otras cuestiones del desempeño de la cosa pública. Pepe, gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta el jueves. Vamos a la pausa.